9 cosas increíbles que seguramente no sabías sobre The Walking Dead Este... ¿Por qué salió esa imagen? Una disculpa amigos, es que esto está grabado con una tecnología ya super futurista que te dice... Lo que sale en la imagen es lo que piensas cuando escuchas una frase, por ejemplo en The Walking Dead es lo que yo pienso Vamos otra vez 9 cosas increíbles que seguramente no sabes sobre The Walking Dead El costo aproximado de cada episodio es de nada más y nada menos que 2.7 millones de dólares Sin embargo, solamente por ponerlo en la televisión The Walking Dead gana 11 millones Tanto NBC como HBO rechazaron el programa en el pasado Imagínenselos ahorita, deben estarse revolcando en sus tumbas o en este caso siendo walkers Cada temporada aproximadamente 200 extras entran a una escuela especial para walkers Donde les enseñan a cómo moverse como estos zombies en The Walking Dead Pueden ganar hasta 300 dólares por día Rick es el personaje que más walkers han matado En el universo de The Walking Dead por cada humano vivo hay nada más y nada menos que 5000 walkers o zombies A lo largo de las primeras 5 temporadas únicamente han matado a 758 Así que van bastante pero bastante lentos para terminar con este horror Mientras estaba grabando el segundo capítulo de la primera temporada Donde hay una escena donde Merle está matando walkers desde la cima de un edificio Un equipo SWAT entró y rodeó todo el set Debido a que muchas personas habían llamado a emergencias diciendo que había un loco arriba de un edificio Asesinando personas con un rifle Una teoría bastante loca dice que tanto The Walking Dead como la serie Breaking Bad Ambas de AMC son y comparten el mismo universo Obviamente Breaking Bad hubiera ocurrido antes de The Walking Dead y antes de Fear The Walking Dead Una de las pistas que nos ofrecen es que en la segunda temporada Daryl Dixon dice que antes del apocalipsis zombie Su hermano Merle era un traficante de drogas Y después para ayudar a T-Dog saca una bolsa con varios medicamentos Entre ellos se puede ver claramente la famosa metanfetamina azul del universo de Breaking Bad Después en la temporada 4 el mismo Daryl le dice a Beth Esperen es que todavía no puedo con lo de Beth Esperen En la temporada 4 el mismo Daryl Dixon le dice a Beth Que Merle tenía un dealer Un dealer que era blanco, delgado, flacucho Y que siempre estaba diciendo I'm gonna kill you bitch Una descripción idéntica a nada más y nada menos que Jesse Pinkman de Breaking Bad También hay otros easter eggs escondidos en la serie The Walking Dead que la vinculan a Breaking Bad Si tú conoces algún otro coméntalo en la caja de comentarios Por más increíble que parezca el Center of Disease Control y el Departamento de Seguridad estadounidense Tienen pasos para actuar en caso de un apocalipsis zombie Cuando el creador de The Walking Dead Robert Kirkman propuso a Image Comics su apocalipsis zombie en The Walking Dead Estos no estaban ni medianamente impresionados Por lo que tuvo que mentir diciendo que más adelante habría un giro argumental Donde nada más y nada menos que extraterrestres eran los que estaban detrás de este apocalipsis La razón, el dominio del planeta y la destrucción de la humanidad ¿Te hubiera gustado ese giro argumental en The Walking Dead? Coméntalo en la caja de comentarios Y vamos con los saludos amigos Un saludo a Don Juan de la Noche Fer.cl Jim Waymore De Mauricio164 Astrid Higuera Erika Zavala Diego Mesa69 Ernesto Arreola Gemma GRC Y Mendoza Vir Recuerda que tienes que seguirme en mi Instagram Arroba iGoyoDestroys Para que te mande saludos Y bien amigos Si el video te gusto Dale like Compártelo Y suscríbete Compártelo por favor Con todos tus amigos Que les guste The Walking Dead Y ponlo por ahí en grupos También de The Walking Dead Te lo agradecería muchísimo Suscríbete a mi canal secundario iGoyoDestroys Destróbica Y checa estos videos Si no los has visto Si no los puedes ver Entonces Los encuentras en la descripción Por mi parte Eso sería todo Yo soy iGoyoDestroys Muchas gracias